bien y tú que más y ese milagro bueno te tengo la última no es que sea chismosa pero acabo de ver a tu marido con la paula oíste para que sepas cómo va a ser eso a leer si mi vida a leer ya me escuchar el java te cuento te tengo un chisme te cuento que las corrales sin celos te van a quedar pequeñas tu marido el uña te la está aplicando con angio y tengo que hacer chismosa pero te lo quiero decir como así te la está aplicando yo también cuál es el cuento con el mario mío cuál es el cuento con el mío a mí me dijo si no me dio simona como si que te dijo simona que tú andas con el marido que yo ando yo no sé hay un enredo a no mamita este cuento le hace falta un pedazo oye verdaderamente que quedes caro contigo y tú que tiene ya que yo no tenga bueno ya dejen el show que esto no es tarima yo no voy a pelear marido mire aquí se los dejo lavados barridos planchados y comidos porque de paso les di carne enmechada bueno entonces que hablen claro o ella o nosotras ella porque usted se le quema hasta el agua yo ya ve ya ve que te apetece mami porque tu mamá es la que nos manda la comida a nosotros tú sabes cocinar no y tú yo tampoco oye esta razón tiene y si le hicimos a simona que nos enseña simona en dos grabando Tú sabes cocinar No, y tú Yo tampoco Oye, hasta razón tienes Si le decimos a Simona que nos enseña a cocinar Simona Dos, grabando A ti era el que te quería encontrar Yo también ¿Cuál es el cuento con el Mario mío? ¿Cuál es el cuento con el mío? A mí me dijo Simona ¿Cómo sí que te dijo Simona? Que tú andas con el Mario mío Yo no sé, hay un enredo Ah no mamita, este cuento le hace falta un pedazo Vamos a averiguarlo Dos, grabando Hola amiga, ¿cómo estás? Te cuento, te tengo un chisme Te cuento que las corrales de Simona te van a quedar pequeñas Ah, ¿cómo así? Tu marido, Eluña, te la está aplicando con Angie ¿Oíste? No quiero ser chismosa, pero te lo quiero decir ¿Cómo así? Te la está aplicando Angie Espérame Voy a arreglar este chico Todo me está saliendo a la perfección No, 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 no